Bueno, primero para señalar que todas esas son especulaciones, realmente esas nueve horas que aducen que hubo retrasos en existencia, no ha habido eso. ¿Por qué no son nueve horas? Porque el contrato que tenemos firmado con el cruz universitario, que lo firmamos el día de ayer, ha sido para que el vuelo esté programado para la una de la tarde. Ajá. ¿Y a qué hora firmaron el convenio? Eso se firmó ayer en la tarde. En la tarde. O sea, recién a la tarde y estaba establecido a la una de la tarde. Siempre estuvo establecido a la una de la tarde. Bueno, la U anunció... Los trámites y los permisos siempre estuvo, si hubiéramos ramado, para la una de la tarde. La U anunció que volaban a las ocho. Bueno, en todo caso, primer error por parte de universitario. Para presentar un permiso de operaciones se requieren 48 días de visitación. Ajá. 48 horas, perdón. Correcto. Y se ha cumplido con todo. Lo que pasa es que con el último incidente que ocurrió en Colombia, los tiempos para analizar toda la documentación que se envía, que las autoridades exigen, ha tomado tiempo para que los inspectores de ARIA terminen de revisar. Ahora, pero usted me dice 48 horas tarda el trámite y firmó el convenio ayer. ¿Cómo hacemos? No, pero ya teníamos la solicitud formal el día domingo. Ajá, correcto. El domingo el señor César Bento se comunica conmigo y arrancamos este... O sea, recién el domingo empezaron a tramitar el viaje. Lo que pasa es que hasta el día viernes no se sabía quién iba a hacer el destino de... Claro, 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 claro que sí. Hay una sensibilidad especial. ¿No fue posible que calcularan eso y de pronto se hiciera todo un poco antes? No, no. Es que los tiempos también han sido cortos. O sea, tenga en cuenta que la solicitud formal se presentó el día lunes. Estamos hablando de 48 horas. Pero igual a la autoridad, tú no le puedes... Si te dice 48 minutos, 48 horas, puede demorarse 50, 30 horas o, qué sé yo, resolverlo en el acto. Pero es alguien que las autoridades, tanto en cada país, tenga que exigir todo para que no vuelvan a ocurrir casos como los que han pasado, ¿no? Entonces quizá sería mejor idea no anunciar la hora de partida del vuelo hasta no tenerlo todo. Eso sí, eso sí.